Bueno amigos, les presento a Chills Play El muñeco Android diabólico Te atragantaste con un pito, Zad Joder Bueno, este es Chucky Solo que he adaptado a las nuevas generaciones Y con otro nombre para que se vea más original ¿Acaso dijiste Chacho Chucky? Claro que sí, campeón Bodhi ahora es un muñequito creado por una compañía llamada Kastlan Una corporación similar a Skynet Pero que no tiene nada que ver con Skynet Aunque, bueno, tal vez compraron acciones, quién sabe Este pequeñín bastante kawaii puede conectarse a la red de Kastlan Para controlar todos los dispositivos igualmente conectados a la red Y sí, ya sabemos cómo van a ocurrir las muertes Y por eso nos quedamos viendo la película ¡Qué emocionante! Sabiendo esto, no creo que pueda conectarse a la red de mi casa No creo que me vaya a matar con el ventilador de madera Que tengo pegado al techo, mi estufa a vapor Y mi televisor gordito que parece llevar una nave espacial en la parte de atrás Jódete cabrón De verdad, este muñeco solo da grima Lo cual está bastante bien para nosotros Los espectadores Pero nos hace dudar sobre quién querría un muñeco tan feo Bien podría ser por las funciones Eso da igual Hey, muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta Que no me llames Karancho, joder Todo inicia con un vietnamita hackeando un chip de body Para eliminar sus protocolos de seguridad Así no podrá distinguir el bien del mal Y eso es todo De aquí en adelante son chistes Muertes Chistes Algo de gore Más otro chingo de chistes Les presento a Karen Una madre luchona que salió adelante con su bendición Andy Ella se controla todo el tiempo Para no escupir a la cara de los clientes groseros Porque se preocupa por su hijo Andy A pesar de que lo induce a salir a la calle por las noches Para que busque amigos Pero en realidad lo que quiere es que caiga en la adicción por la harina Y tenga una sobredosis en un callejón para irse con su novio Vámonos perras Ahora les presento a Andy Un chico que sabe lo que su madre trama Y por eso prefiere quedarse en casa mirando videos en YouTube Aparte tiene problemas de audición Pero esto no resulta importante en la película Así que da igual Un día una señora enojada porque le dieron un body Sin un pito de plástico realista Pide que le devuelvan su dinero Argumentando que ese body no funciona bien Usted no entiende Le falta el pito Sin el pito no me sirve Quiero mi dinero Karen procede a sus artimañas de madre luchona Y se queda con body Luego se lo regala a Andy Un chico de 13 años El cual a esa edad ya se la jala duro con las modelos de catálogos Aún así su madre cree que es buena idea regalarle un muñeco feo que no funciona bien A ver, no tengo nada en contra de la comedia en películas de terror Porque pienso que se ven más realistas Ya que las personas no son zombies Tienen emociones Y eso incluye reír Hacer chistes La vida no es una película de Zack Snyder El verdadero problema es cuando debes parar y ya no puedes A esta película le sucede eso Cuando no quieren ser graciosos O no deben ser graciosos Lo son Yus lo hizo perfecto It también tiene claro cómo juntar comedia y horror Pero la monja, la llorona y body tienen su propio show de comedia En fin Se supone que body es la representación de un niño Pero no mames Si ahí no ves a Chabelo No sé dónde tienes la cabeza Por lo menos en las anteriores películas Chucky tenía una cara amigable Solo cuando empezaba la masacre Cambiaba su cara por una más enferma Y bueno Tiene esas ojeras en los ojos No mames Que asco Aún así yo lo compraría Viene programado con la canción de Chimuelo Descansa en paz Así que Eres mi amigo Hasta el final Más que un amigo Fuiste un hermano Chimuelo Todo va perfecto Andy y Body se hacen amigos Body le regala un palo con una cinta amarilla Juegan juntos Se ahorcan el ganso juntos Hasta que el gato aruña a Andy Y Chucky intenta estrangular al gato Con lo cual no solo entendemos que Chucky no distingue el bien del mal Por falta de protocolos de seguridad Sino que además tiene instintos asesinos Sabe que es la muerte y desarrolla apego hacia Andy O sea que tiene sentimientos Quisiera mencionar que así comienza cada situación de un apocalipsis robótico ¿Te refieres a Skynet? Si lo mismo pensé Mientras Andy le enseña a Chucky como cantar igual que Bad Bunny Aparecen dos chicos con nombres muy comunes Falling y Puck Los encargados de hacer que esta película sea menos aburrida Ahora di esto es por tu pan ¿Y si les enseño mi pito? Los amigos se van a casa de Andy para ver la masacre de Texas Y no sé ustedes pero por más falso que se vea todo Eso no quita que la película sigue teniendo escenas de violencia explícita Por lo cual si ven a alguien riendo mientras mira películas de este tipo Algo no anda bien en su cabeza Así que yo no confiaría tanto en esos niños Por algo Deadpool es para adultos Para que los niños no confundan la violencia y el humor ¿Qué mamada? Debido a esto Chucky interpreta que todo lo que están viendo Es algo divertido y nada malo Así que intenta acuchillarlos a todos Por eso no dejen que los niños escuchen reggaetón O quedarán hablando como retrasados de por vida Por cierto algo que no entiendo es que el muñequito ese Tenga más fuerza que una persona Tampoco es que tenga maquinaria pesada para mover su pequeño cuerpo Te lo creo en las películas anteriores porque todo era magia negra Y ya saben con esas cosas sobrenaturales todo cuadra perfectamente Andy regresa al colegio y descubre que Chucky destripó al gato Y aquí es cuando todo se torna muy oscuro Sobre todo para Andy Porque llegar a tu casa y ver que un tipo te mira con esa cara Mientras se abrocha la camiseta Presumiendo que acaba de planchar a su madre Debe ser realmente traumático Afortunadamente Chucky va al rescate Ahora si viene lo chido Shane se cae de unos 7 u 8 metros y se rompe las piernas Ahora Chucky manipula una podadora Que al parecer no funciona bien porque no puede cortar el puto cable de luces Esta máquina está a punto de matarte O sea es una podadora que solo puede cortar césped y cabezas humanas Todo lo demás por los cojones Esto es por Tupac Ay pero mira que gracioso Chucky le regala el trozo de cara de Shane a Andy y este se escandaliza No sé por qué si hace un par de noches se partía de risa con la masacre de Texas Además esto si es más falso que el trasero de Nicki Minaj Bueno aquí es cuando Andy decide hacer algo al respecto Tienen que sacarle el reactor de industrias Stark a Chucky Y luego tirarlo a la basura Pero no contaban con que el conserje lo reparara para hacerse rico en Ebay Aquí debo decir que la muerte del tipo friki es la más macabra Quiero decir es más coherente que las otras Y está mucho mejor realizada Pero yo que sé solo es mi punto de vista El nuevo modelo aún no está a la venta y ya están vendiendo accesorios ¿Dijiste Apple? Si también pensé lo mismo Por alguna razón en ese universo todos aman los muñecos feos con tecnología de punta Y bueno yo veo una zarigüeya mojada con overol de mecánico Si ustedes ven un oso algo anda mal Ahora le toca el turno a la señora Ella pidió un Uber pero no llegó Así que llamó a un coche de Caslan con piloto automático Que en sí mismo ya te llevará a una muerte segura ¿Quieres una demanda hijo de tu pota madre? No ni merga A Chucky no le gusta esperar así que hace un par de derrapes Y al parecer toda esa gente no hace nada Todo es normal en esta puta película Por lo menos graben para subirlo a redes sociales y ganar fama en internet Eso al parecer es de gente normal hoy en día Pero no, esta gente no hace nada, absolutamente nada Mini Chabelo hace un show de Carrie Unos derrapes por aquí, por allá Algo de Eurobeat Y para finalizar, un choque No sé por qué pensaron que mostrar a una anciana siendo apuñalada por un muñeco Sería demasiado explícito Si ya de por sí mostraste Gore bien chidito, ¿por qué no mostrar algo tan común en películas de terror? Supongo que para dejar algo a la imaginación Pero este es de los pocos momentos en los que el muñeco se ve realmente malévolo Así que punto a su favor Dame el teléfono ¿Para qué? Sé que te pasaron mi pack El policía cree que Andy acuchilló a su madre Cortó en trocitos al conserje Y le arrancó la cara al novio de su mamá Todo muy creíble Y por eso arresta a Andy Tratándolo como si fuese un criminal experto Chabelo se carga al Mario Bros Y todo el mundo se queda mirando Mientras le llueve sangre a una niña en la cara Y todo es tan normal en esta comedia ¡Por Dios! Sí, sí, están en shock Lo entiendo Pero pobre chiquilla Tendrá psicolocos de por vida Ahora Skynet toma el control de los drones Y acuchillan de nuevo a Mario Bros en el cuello Porque aún seguía vivo Y nadie lo había auxiliado Oh, un dron atacó al policía Y aparentemente fue una herida súper grave Oh Chucky secuestra a la mamá de Andy Con su extraordinaria fuerza Oh, impresionante Chucky intenta matar a Andy Andy salva a su madre Apuñala a Chucky en la fuente de energía Pero queda vivo El policía que estaba muerto Resulta en no estar muerto Y hace su inesperada aparición Le dispara a Chucky Y luego Karen le arranca la cabeza ¡Ahhh! Teniendo en cuenta que los productores de E!D! Están detrás de esto Me queda más que claro Por qué la intención de formar un grupito de amigos Que al final luchan contra Chucky En su dominación macabra de un supermercado Típico Juntar a un chico promedio Una niña ruda El gordito gracioso El papu rapero Todos unidos para luchar contra la amenaza Que los adultos parecen no tomar en serio No sé, pero a mí me suena a un montón de películas de los 90 ¡Joder! Al final vemos un Chucky que sonríe dentro de una caja ¿De verdad me van a decir que quieren seguir haciendo películas de Chucky? Sinceramente no puedo ni imaginar que alguien quiera ver eso Pero si después del culto de Chucky Donde aplastaban sandías como efecto gore Hubo gente que fue a ver esta película Me puedo esperar cualquier cosa Como que Chucky pasó su base de datos de la nube a otro Chucky antes de morir O algo así Eso da igual Tuvieron buena recaudación así que todo puede pasar Pero hablando en serio Por momentos el muñeco sí que se ve endemoniado Y la muerte del friki fue notable Pero bueno, en fin En mi opinión Si quieres entretenerte un rato Esta película está perfecta Pero si la ves con intención de sentirte error Mejor mira las primeras películas Porque aquí solo vas a tener gore moderadamente censurado Y un muñeco que usa la conexión wifi para matar gente Y eso es todo mis queridos saltamontes de la vida Un saludo para toda la gente que aparece en pantalla Y un saludito especial para Nacho García De parte de Rita García Gracias por ver este adefesio audiovisual Que yo considero material de la más fina y pura calidad Mi nombre es Sad y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!